Un deslizamiento sepultó la casa donde vivían 10 personas. La quebrada de Cerro Colorado se desbordó en San Félix de la comarca Nave Buglé, en Panamá. Dos adultos y dos menores fueron rescatados, pero se encontraron los cadáveres de un adolescente, tres niños y dos adultos más. En total fueron seis las víctimas mortales. La Fuerza de Tarea Conjunta de Panamá trabajó en la remoción de escombros y en el hallazgo de los cadáveres. Por ahora los permisos de construcción en el área del Condado del Rey están suspendidos. Las autoridades permanecen en alerta en las zonas vulnerables y piden a la población reportar situaciones de riesgo. En Honduras se mantiene alerta roja en riberas del río Uluá. Se planifica evacuaciones obligatorias ante el riesgo del lugar. También en Honduras continúan las precipitaciones de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica. Van a continuar las lluvias en la región sur, sur occidente, sur oriente, específicamente también el departamento de Lloro, Santa Bárbara y la parte del departamento de Ocotepec que está llegando con fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. En Guatemala la Comisión para la Reducción de Desastres con Red ha decretado alerta amarilla a nivel nacional ante la amenaza de las lluvias. Además, advierten que las condiciones meteorológicas actuales son provocadas por un sistema de baja presión que se fortalece en el Océano Atlántico. El presidente Jimmy Morales aseguró que la carretera al Atlántico tiene muchos derrumbes. Con Red, Ejército, Convial y Caminos ya están trabajando en despejarla. La carretera entre San Arate y Jalapa está interrumpida, también ya en reparación. Y el gobierno está trabajando fuertemente para restaurar lo más pronto posible las vías de comunicación del país. Se espera alto porcentaje de humedad e inestabilidad atmosférica, nublados, lluvias y actividad eléctrica durante todas las próximas horas, según el reporte del Tiempo de la Conred. En Costa Rica, 13 cantones permanecen en alerta por inundaciones y riesgo de deslizamiento. Octubre inicia con pronóstico de mal tiempo. Reportes del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica pronostican que se esperan condiciones nubladas, lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en las próximas horas. Se han habilitado 10 albergues para atender a 249 damnificados en la zona central del país. En El Salvador, en el marco de la activación de la alerta verde por las lluvias, 5 personas han muerto. Y las lluvias han dejado estragos en comunidades completas que sufrieron inundaciones y deslizamientos. En Nicaragua, las lluvias dejaron inundaciones en la capital, Managua, por cuatro días consecutivos. Los drenajes de la ciudad colapsaron, generando problemas. Las lluvias han dejado en todo Centroamérica una ola de muerte y destrucción. En Guatemala se han registrado en esta temporada 26 muertos, 307 mil afectados y 4 mil 12 damnificados. En Honduras, se registraron 3 muertos y 401 afectados. En Costa Rica, una persona murió y 1.151 incidentes se han reportado. En El Salvador, se registran 5 muertos. Y en Panamá, Protección Civil confirmó en las últimas horas 6 muertos por deslizamiento. Underань a la ciudad y 50%, el L 17% en la ciudad y 30%, el E coronado, se registraron 5 muertos por deslizamiento del